Aquí se quedó tu cara, en camisetas y postales No dicen todas las verdades del chacal, de la cabaña El Chacal, no playing with papa, I'm saying na-na-na Na-na-na, I'm hearing the talking, sounding like blah-blah-blah El Chacal, I'm ready to get y'all willing to spitfire Blah-blah-blah Go and get hit them bullets, it's make fire El Chacal Ya, ya El Chacal Ya, ya Qué guapo, mi baby, qué rico de un bea Soy tu sexy lady, chiquita bandida Ay, muévete, papi, cómo muevo el chacacha Un pasito pa'lante y un pasito por allá Se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara El Chacal No playing with papa, I'm saying na-na-na Na-na-na I'm hearing the talking, sounding like blah-blah-blah El Chacal I'm ready to get y'all willing to spitfire Blah-blah-blah Go and get hit them bullets, it's make fire El Chacal Uh Ya, ya El Chacal 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 Gracias.